DEPRESIDENTO 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 Música DEPRESIDENTO ¿Qué pasó, compañero? No llegaba nunca Música Me muevo de tres cuartos uno Así también con las manos? Sí ¡Coma, te vas comprando! ¡Tambulas! No te voy a tocar este peinado, lo voy a dejar así nomás ya. ¡Adiós! Es que están todos bonitos, ¿no? Están todos listos ya. Sí, están todos listos. Mucho sol. El verano, la cena ha pegado el verano. Vamos a hacer tres posiciones. Vamos a hacer la cintura al frente, después el cuarto al lado, y el cuarto al otro. Ahora hay que ver la dirección de la cámara. Sí, tirando la cámara a serio. Cuando llegue a la cámara, me pongo la mano en casa, ¿ya? Cruzados. Camiseta oficial conmemorativa 80 años. Universidad Católica. Ok, a ver. Estamos atentos. Roberto, te veo un poquito. Ahí no te veo. Y cámara. Es el fin. Ahora te viento. Acción. Luz. Bueno, hoy lo que hicimos fue filmar el comercial para la televisión del lanzamiento de la camiseta de los 80 años de la Universidad Católica. Estuvimos con los jugadores y estamos haciendo ahora las últimas tomas. Se investigó, llegamos a este escudo, en el fondo, como te decía, inédito. Tratamos de rescatarlo, de volver a utilizarlo a través de una votación de los vistas también donde pudieron participar. Para nosotros es importante como marca estar representando a la Universidad Católica como un club tan importante aquí en Chile. La votación fue muy alta respecto a la elección del escudo que va a estar vistiendo nuestra camiseta durante el mes de abril, que es el mes de aniversario. Gracias por ver el video.